Dentro de las funciones que tiene Corpura Bá es realizar actividades de control y vigilancia en toda nuestra jurisdicción. Tenemos 13 puntos de control activos en todos los municipios de la jurisdicción de Corpura Bá, trabajados conjuntamente y articulados con la Policía, Ejército Nacional y también con Guardacostas, con nuestra Armada. En estos puntos de control llevamos 204 vehículos revisados, pero también lo más importante es que llevamos alrededor de 1.100 personas sensibilizadas. Sensibilizadas en no al tráfico de fauna y al tráfico de flora también en nuestro territorio. En esta Semana Santa los invito a que conservemos nuestra naturaleza, a que protejamos nuestros recursos naturales y que sobre todo no consumamos fauna silvestre. Esto es un delito. Hasta ahora y gracias a las entregas voluntarias y también a los decomisos que hemos tenido, tenemos incautados alrededor de 24 especies, como la icotea, como los osos, como los micos. Por favor, no consumamos fauna silvestre. Les recuerdo sobre todo a nuestra población en el Urabá antioqueño el no consumo del cangrejo azul, una especie crítica en estado crítico de amenaza. Recuerden que la paz comienza con nuestra naturaleza. Los invito a una semana de reflexión y de protección por el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.